Muy buenas tardes, señores y señores, y bienvenidos a Loro Marque y a su magnífica sesión de Leone Marino. Loro Marque y a su magnífica sesión. 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 sino que se levanten a la derecha. Seelions han aproximadamente 36 teeth, all of them conical, as they don't chew their food, they swarm it whole. Seelien han ungefähr 36 Zene kurdisch angeordnet, da sie die eingefangenen Fische nicht zerkamen, sondern mit einem Stück verschlucken. So, 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 Los lunes mantienen los dos caminos en la paredes, mientras que las pocas se arrastan, ya que no poseen pintura bellica. La diferencia entre los lunes y los lunes es que los lunes pueden roer en cuatro partes, mientras que los lunes pueden roer en las paredes. El diferencia entre los lunes y los lunes es que los lunes pueden ir a un peat flotso, mientras que los lunes pueden ir a un peat en el peat. Los lunes marinos poseen paredes de la puntilla, a diferencia de las pocas, que solo poseen dos orificios a ambos lados de su cabeza. Los lunes tienen pequeñitares en las paredes, mientras que los lunes tienen solo dos orificios a cada lado de su cabeza. En el caso de los lunes, los lunes tienen dos orificios a ambos lados de su cabeza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias ifast! ¡Gracias! 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 Gracias señores, hemos llegado al final de nuestra emisión, pero no sin antes de entregar nuestra estrella. Comenzamos con Clara, seguida de Magui, Olivia y Roby, y como no, nuestros creadores Marcos e Isma. ¡Viva! 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 ¡Viva!